¡Sentado Andalí! ¡Ay, se empieza de algo! ¡Seremos! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo el fin de acuerdo! ¡No le pongan! ¡No le pongan! ¡No le pongan! ¡Ya suena la vuelta a la hora! ¡Lo lleva a dar un pasaje de nuevo! ¡Y luego juega el muro!